¡Mujeres engañadas! ¡Esto es Tesoreando con la Tesorito! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Golfa, golfa! ¡Puras groserías! Seguramente te pido las nachas prestas pa' sentarme. Mira nomás, majaderos puercos. Pues hoy estamos bien internacionales, hijos. Porque tenemos de invitado a una artista de Hollywood que se acaba de casar, hijos. Gente pípiris, hijos. Para todas mis mujeres engañadas, está con nosotros Jennifer López. ¡Ay, ay, ay! Ya nomás, hija. Ya nomás, hija. Gracias, Tesoro. Pero a mí gustarme más que me digan Y-Lo. ¿Yelo? ¿Yelo como la jaletina, hija? De ser por aguada, ¿verdad, hija? Si ya decía yo que esas nachotas estaban de hiera, no de silicón, hija. Sino de grenetina natural, ¿verdad, hija? Pa' que le tiemblen, hija. Pa' que le tiemblen acá, hija. ¿Verdad, hija? Yo no entiendo. Yo lo único que hablar en español y de corridito es la canción de la carcachita de Selena de la película que yo protagonicé. Ay, sí, ay, sí. Ay, déjenla, déjenla. No se la mienten. No sean méndigos. Oye, hija, a ver, mi Jennifer, hija, que te casaste con el Marc Anthony, el Juanga de la Salsa, ¿verdad, hija? Y además es el tercero, hija. Y con los tres de blanco, hija, ya no hay perdón. ¡Adiós, hija, mira! No más, hija. Yo como buena latina creo en la institución del matrimonio, pero como buena gringa me los tiro y los abandono. ¡Ay, mamacita! Pero si no te tienes que casar con ellos pa' tirártelos, hija. ¿Cómo, hija? Lo que pasa es que a mí gustarme mucho el color blanco. Me gustan las sortijas con diamantes blancos y rosas. ¡Ay, sí, mira, no más esta, pero sí, hija, se la atislada. Y a ver, platícanos, hija. Mi Marc Anthony no se puso celoso de tu negro pasado, hija. ¡Ay, mamita! ¿A qué te refieres? ¿A mi primer marido, el balsero cubano? ¿O al bailarín Chris Judd? ¿O al actor Ben Affleck? ¿Te refieres a Abraham Quintanilla, el manager y padre de Selena? ¿O a Edward James Almos? ¿A quien tuve que tirármelo para tener mi primer protagónico? ¿O a toda la bola de losers de los Bronx que me los tiré en mi época de golfería? ¡Ay, cómo le has culiado, hija! ¿O lo dices de negro pasado por Puff Daddy? ¡Be careful, bitch! Él todo lo arregla con balazos. Pero si te refieres a eso, no, no le importa. ¡No más, hija! No, si te has sentado, Redulo. Pero ¿cómo dejaste a mi Ben Affleck que era un papazote, hija? Y te casaste con Marc Anthony que parece lagartija prehistórica, hija. ¿Cómo, hija? Es que como ustedes decían, a él se les decía agua de canoa. ¡Ay, hija! Pero si mi mar canta o ni venderá piñas, hija. Si cuando veas fotos de esta boda, hija, creí que era boda de lesbianas, hija. Te lo juro, hija. Lo que pasó ahora es que la familia de Ben me discriminaba mucho. Y eso que fui criada en USA. ¡Ay, hija! Pero en la casa de Madonna, ¿verdad, hija? Yo también fui criada aquí en México, hija. Pero yo me casé con el patrón como mi María Isabel, hija. ¡Y me dice, rica, hija! Y hazte pa' acá, hija. Mira, te voy a preguntar algo. ¿Qué le aconsejas a todas mis artistas mexicanas que se van allá al otro lado, hija? A querer buscar un lugar en Hollywood, hija. Que se regresen. Las casas de citas están repletas. Pero mira nomás, pero si mi salmita, Hayek, está triunfando, hija. ¿Cómo, mamita? ¿Qué tiene que ver Salma, Hayek? Estamos hablando de actrices, los indocumentados. Higa, con mi salmita no te metas, Méndiga, ¿eh? Porque es mexicana y es de cuatzacoalcos. ¿Y qué tiene de malo que no sepa actuar, Méndiga? Si su talento lo tienen las nachotas, hija. Se ha llegado re lejos. Además, esas sí son de ellas, no las tuyas como de plástico, hija. Y de ule, mamita. ¡Fuck you, bitch! Ay, si tú lo serás, Méndiga, pollito, chiquen, gallina, gen, lápiz, pence y diploma, ven, deja que te lleven a la puerta. ¡Caco, Kiko! Sácame a esta gringa nalgas moraz, hijo, y regrésamela en camión para que le duelan las asentaderas a la Méndiga. Ay, fuera de aquí, mira nomás, pura majadería. Ven, mis mujeres engañadas, no hagan como estas artistas de Hollywood, hija. Si se van a casar, tómenlo en serio, hijas. El matrimonio es un compromiso, hijas. Es la base de la sociedad, hija. No es un juego de feria al cual se pueden subir y bajar cada que se les dé la gana, hijas. Y esto fue Tesoreando con la Tesoría.